Mesa de control Ha iniciado la contienda de esta noche La penúltima pelea Full contact Categoría 81 kilogramos Antonio Moyoy versus Robert Colina Es preciso y oportuno Anunciar Que uno de nuestros peleadores En el cuadrilátero Ha hecho una brillante participación El año pasado Un evento Del sudamericano En Cascabel, Brasil ¡Gracias! 10 segundos 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 10 segundos